Y esta que está preguntando, ¿eh? Mírame, y aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, creo que, ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Ay, bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Mírame, quiérmeme hasta la locura, y así sabrá la amargura que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo misma me sorprendo el porqué tu mirar me ha cautivado. Cuando estoy cerca de ti yo estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordara. Tengo celo hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Ay, júrame que, aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Ay, mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiereme, quiereme, quiereme hasta la locura, y así sabrá la amargura que estoy sufriendo por ti. ¡Gracias!